Música Hola, yo soy Gabriela Traña, soy egresada de la Universidad de Costa Rica en la carrera de nutrición y ex atleta también de juegos universitarios La UCR para mí es la mejor universidad no solo de ese país sino a nivel mundial y es una universidad que se preocupa no solo por la excelencia académica sino también por la excelencia deportiva Música